Buenas tardes a ti, al Lín, a Babi, al pueblo cubano, un gran saludo desde la ciudad del Paso, donde los vientos están soplando nuevamente a más de 60, 70 kilómetros por hora, y el polvo está revuelto, lo trae desde el desierto de Chihuahua. Las cosas siguen igual en el Paso. Mira, para analizar este caso, Randy, hay varias cosas, porque no es solo una sola cosa la que resultó en este veredicto, sino una serie de cosas. Primero, yo creo que tanto a Lín como a Babi lo señalaron, Estados Unidos lo enjuició por el crimen equivocado. Lo de las mentiras de cómo entró al país, que si entró... Fíjate que él nunca dijo que entró legalmente, él dijo que entró ilegalmente, la cuestión era que él decía que entró en una camioneta por la frontera con México y el gobierno decía que vino en el Santrina al puerto de Miami. Al fin y al cabo, eso es una sanguanguería. Y cualquier jurado que escuche eso dice, bueno, pero ¿cuál es el lío aquí? Entró ilegalmente, ¿qué importa si vino un camión o si vino un bote? Entonces, no le contaron al jurado que la importancia de esa mentira era para proteger a los que lo trajeron en el Santrina, porque si tú traes ilegalmente un terrorista a los Estados Unidos, la sanción es muy severa, son muchos años de cárcel. Entonces, él estaba protegiendo a estos otros individuos, pero eso no se le pudo contar al jurado. Entonces, el jurado no entendía cuál era el lío de cómo entró. Bueno, la cuestión de la bomba, yo creo que también es confuso, porque si puso bombas en La Habana en el 97 y mató con una de esas bombas a Fabio de Chelmo, yo creo que es difícil que el jurado comprenda entonces por qué no lo acusan de terrorismo, de asesinato, por qué lo acusan de haber mentido sobre eso y tener entonces que determinar si lo que le dijo al oficial de inmigración en el año 2005 y después en el 2006 se puede comparar con lo que le dijo el New York Times. Yo creo que es una mezcolanza que confunde a cualquier jurado, especialmente cuando tomas en cuenta el resto del caso, el resto del teatro que se montó. Por ejemplo, la jueza Cardona juega un papel muy importante en todo esto. Tres veces nombrada por Bush como jueza, dos veces a cargo estatal como jueza, en la cual ella tenía que someterse a una elección que perdió dos veces. La tercera vez la nombra a Bush, ya presidente de los Estados Unidos y no gobernador de Texas, y la nombra a una posición de jueza federal y no tiene que postularse. Esta jueza, yo creo que este caso estaba muy por encima de ella. Ella perdió el control del caso desde el principio, le dio demasiada cuerda al abogado defensor Arturo Hernández, que le gusta llamarse Art Hernández. Hernández pudo mantener a algunos de los testigos de la fiscalía, como a Gilberto Abascal, Roberto Hernández Caballero y a Luis Bardach, por más de una semana contestando preguntas insidiosas de él. Incluso Randy, las mismas preguntas, decenas de veces. Ningún juez que yo he visto, en todos los años que yo estoy ejerciendo esta profesión desde el año 84, estoy ejerciendo como abogado. Yo nunca he visto un juez que le da tanta cuerda a un abogado. Usualmente el abogado corta, digo, el juez corta al abogado y le dice, oiga, ya usted hizo esa pregunta, váyase a la próxima. Incluso he visto a jueces amenazar a abogados con sanciones, cárcel y multa que insisten en hacer la misma pregunta varias veces. ¿Por qué tú quieres que el caso tenga un comienzo y un fin? Tú no quieres que el caso sea infinito. Y esta jueza no, esta jueza permitió eso. Ahora, el resultado de esas preguntas que le hizo Arturo Hernández, porque yo lo dije en una de las crónicas, las preguntas no son evidentes, pero pesan. El jurado se acuerda de las preguntas. Si el fiscal pone, vamos a suponer a Gilberto Abascal a testificar, y Gilberto Abascal testifica, vamos a suponer un día entero, pero tú permites que el abogado defensor se pase semana y media haciéndole preguntas insidiosas, en la cual acusa al hombre de ser ladrón, mujeriego, comunista, espía, terrorista y loco. Entonces, ¿de qué se acuerda el jurado? ¿De que Abascal dijo que Posada Carriles vino en el Santrina con él? ¿O que el testigo de la fiscalía es un loco, mujeriego, terrorista, ladrón y traidor? Es una cosa insólita permitir eso. Y la jueza lo permitió no solamente con Abascal, Roberto Hernández Caballero, que resultó siendo un torturador en vez de un testigo, una cosa descabellada, Ana Luisa Bardach y el New York Times. Lo que pasó fue que cada uno de estos testigos del fiscal se convirtieron como acusados en un minijuicio dentro del juicio de Posada Carriles. Nosotros nos pasábamos días sin escuchar el nombre de Luis Posada Carriles en este juicio. Teníamos un juicio, tras de otro juicio, hasta Cuba estaba enjuiciada en este caso. Pertierra, tú eres especialista en temas migratorios. Tú eres un abogado especializado en temas migratorios. ¿Has tenido algún antecedente, has participado tú en algún juicio de un emigrante ilegal que le ha mentido al gobierno de Estados Unidos y que haya durado tantas semanas y con tantos testigos y tantas pruebas? Esa es una excelente pregunta, Randy. La respuesta es claro que no. Este es un caso que debería haber durado tres horas, no tres meses. Y el jurado se desgastó con eso y se confundió. Y a eso yo le culpo a la jueza. Porque, vaya, tú, Fernández, tú dices, bueno, estaba convirtiendo esto en un teatro, pero la jueza se lo permitió y por ahí se coló. Eso es lo que permite el juez y lo que el abogado se aprovecha de eso. Otra cosa también que resultó en este veredicto, Randy, es que dentro de estos mínimos juicios, la premisa que estaba detrás de todo esto era que Cuba es una dictadura donde torturan a la gente y falsifican evidencias. Y la fiscalía, que, mira, yo te voy a decir, se portaron bien generalmente, hicieron lo mejor posible dentro de los parámetros, los límites que le había impuesto su cliente, y su cliente es la Casa Blanca. O sea, la Casa Blanca le dijo, solo quiero que me lo juite como mentiroso, y eso no lo hicieron. Hicieron lo mejor posible, pero fíjate que no se atrevían a desafiar las premisas falsas contra Cuba. Un hombre como Otto Reich, que sale diciendo que en Cuba tienen 50.000 soldados presos. No hay un solo informe de derechos humanos en el mundo, ni la CIA, ni el FBI, ni nadie se atreve a decir cosas semejantes. Incluso yo después me puse a buscar en los informes por ahí, yo creo que hay solamente 60.000 soldados en Cuba. De acuerdo a Reich, hay 50.000 de ellos presos. No hay nadie para defender a la patria. Eso, esa frase que suelta Reich ahí, que deja horrorizado el jurado, no la desafía el fiscal. Y yo creo que no la desafía porque tiene un miedo de enfrentarse a la carga de 50 años de prejuicios contra Cuba que existen en los Estados Unidos. Y eso va a ser muy, muy difícil el caso. Otra razón, y yo sé que estoy hablando mucho, pero te quiero darte una idea de mis valoraciones de esto. El sistema jurídico estadounidense y Arlín lo tocó lo del jurado. El fenómeno este del jurado en que tú escobas gente que ignorantes de lo que van a juzgar y los escoges por ignorantes porque yo estaba ahí cuando desestimaron a los otros posibles integrantes de jurados porque habían escuchado la palabra Cuba. O sea, la gente más ignorante posible los pones ahí, les tapa los ojos, los oídos, y entonces piensas que 12 ciudadanos, ciegos y sordos, van a juzgar correctamente a un individuo. Es una falla del sistema jurídico norteamericano. Y una gran contradicción porque esto es un país especialista. Tú tienes un problema de plomería en tu casa o tú buscas un plomero. Pero aquí no. En corte es al revés. Tú le pides a la gente que no sabe nada del caso a juzgar el caso. También, yo ya lo he dicho, que el teatro vale más que la evidencia. La jueza permitió que se montara el teatro y con ese teatro logró el abogado confundir y juzgar al jurado. Pero fíjate que el teatro solo vale en corte porque no lo dejan montarse en un avión para salir de aquí del paso. Yo creo que hasta ahí dicen, ¿no qué va? En el avión no. En corte lo pueden absorber y todo lo que tú quieras. Pero ese hombre ya voló un avión. No quiero que se monte en otro. Y finalmente, te digo, Randy, vi que un vocero, creo que se llama Stephen Boyd del Departamento de Justicia, dijo que los Estados Unidos están muy decepcionados por el caso. A mí me parece que no se decepcionen tanto y que los traigan a Caracas. Si los traigan a Caracas hoy, yo estoy seguro que mañana no están tan decepcionados. Y por último, te quiero recordar, o le quiero recordar a la audiencia, que lo que está detrás de todo esto, lo que han perdido en todo esto, son los familiares de la víctima de Bozaca Riles. Pienso en Justino, pienso, aunque no lo estaban jugando por la voladura del avión, pienso en los familiares de las 73 personas que murieron en ese avión de cubana de aviación, y las víctimas también en Venezuela, de cuando él era jefe de operaciones especiales. Y también te digo que la razón de ser de los cinco fue Bozaca Riles, la campaña terrorista de Bozaca Riles y tantos otros contra Cuba que requerían que se vinieran de Cuba a los Estados Unidos individuos para penetrar los grupos terroristas que estaban llevando a cabo esa campaña. Y la gran tristeza de todo esto es que Bozaca Riles está libre y los cinco siguen presos. ¡Gracias!